Viví en Ucrania, nací y viví en Ucrania hasta 17 años más o menos. Después fui a estudiar a Rusia, que antes eso formaba un solo país, la Unión Soviética. Ahí conocí a un cubano y bueno, me casé y fui a vivir a Cuba, donde viví como 30 años. Y después, por ciertas razones, vine aquí y después con la pandemia y todas las cosas, me quedé aquí. Entonces, hace dos años y medio viviendo aquí en Rivera. ¿Hasta qué edad vivió usted en Ucrania? 17 años fui a estudiar a la Universidad de Tendrupcia. Hoy seguís teniendo tu familia en Ucrania. Sí, tengo mi familia en Ucrania, sí, tengo mi mamá, mi hermana, mi sobrina. Bueno, de los familiares estos y las amistades, que también no hay muchas, porque muchas también se fueron para otros países, pero tengo amistades también. De esos 17 años, de esa adolescencia, de esos años además de Ucrania, estudios en Rusia, de todo eso, ¿qué recordás? ¿Qué te queda de ese momento, viendo hoy tantos jóvenes que también están dentro de toda esta situación que se está viviendo? Sí, la historia es muy larga y muy complicada y en otros países no conocen, porque viví tantos años en Cuba y a mí me decían siempre, para, como dicen a todos los que vivíamos antes en la Unión Soviética, me decían rusa. Y yo decía, yo no soy rusa, soy ucraniana. Ah, pero tú sabes que, claro, sin mala intención, porque así para todo lo que eran de la Unión Soviética en Cuba nos decían rusa. Digo, no soy rusa, hasta una vez me fajé casi ahí, peleé con una comprando algo así, de conocer y todo. Ella decía, no, la rusa. Digo, no, yo no soy rusa. Ah, pero yo me llamo Tamila, tú me dices como quieras, como quiera me puedes decir, pero no me digas rusa. Pero no por nada, no por nada, no porque tenía algún odio o algo, sino porque quería identificarme como ucraniana, lo que soy. Y quería que los cubanos también entendieran que somos parecidos, pero al final cada cual tiene su, se identifica como quiere. Entonces no tenía nunca, nunca ningún odio ni nada contra los rusos, porque al final sí somos, tengo muchas amistades en Rusia, siempre estudié ahí como cinco años y medio en Rusia. Y todo lo que está pasando ahora, no me lo imaginaba. Eso no me lo imaginaba. Cuando yo vi que estaban preparando una invasión, una guerra, yo decía, no, eso no puede pasar, no puede pasar. Y ahora lo que está pasando, no tengo ni palabra para escribir todo eso, porque cualquier cosa, la política, los negocios, los intereses, porque hablan mucho también de los intereses. Los intereses pueden ser, pero eso no puede, no puede provocar esa guerra que, por gusto, porque yo no entiendo que es lo que quiere Rusia, que es lo que quiere invadir un país y convertirlo, no sé, no sé. ¿De qué ciudad sostuvo?